Se que te marchas mi bien, se que te vas y que no quieres despedida de mi amor pero si el viaje te da felicidad muy buena suerte donde vayas corazón sin ti, sin tu querer hay soledad pero si hay algo que te cansó de mi perdón por lo que te haya cometido buen viaje y que seas muy feliz perdón por lo que te haya cometido buen viaje y que seas muy feliz te adoro con el alma mi bien y el muy negra esta ausencia sin ti me duele muy profundo, lo sé que te alejes de mi pero ya no me quieres amor por eso tienes tu decisión buen viaje y que goce en mi vida que tengas buen viaje corazón buen viaje y que goce en mi vida que tengas buen viaje corazón te adoro con el alma mi bien y el muy negra esta ausencia sin ti me duele muy profundo, lo sé que te alejes de mi pero ya no me quieres amor por eso tienes tu decisión buen viaje y que goce en mi vida que tengas buen viaje corazón buen viaje y que goce en mi vida que tengas buen viaje corazón buen viaje y que vivo buen viaje y que da